¡Suspenso! ¿Y de qué te extrañas? Ya no saben qué inventarse, que si rozo en el bordillo, que si entro en segunda, que si atropello viajas con tacatá... ¡Señora! ¡Pero mire por dónde va! ¡Sinvergüenza! ¡Cómeme el rango! ¡Si te guste! ¡La gente! ¡Ahora se está convirtiendo! ¡Esperenme! ¿Me puedo ir con vosotros? No. Pero si no, no estaré ni siquiera que os acompañe. Seré he visto como un cabażerón... Chenid пальzol, como un puma. ¡Esperenme eso! ¡Ni idea! Sí. Muchas gracias. Vale, vale. A ver si me voy a arrepentir. Vale, vale. ¿Por qué eres tú? Pues si no te cortaba los huevos antes de que me quedas. Como decía, la iglesia está aquí. Para ir allí lo suyo sería tener un vehículo tocho, que pueda tomar zombies tipo 4x4. Ahora mismo estamos bastante lejos de la iglesia. Si vamos a pie, va a ser consultado. ¿Por qué no tenemos tanta munición como para ir malgastando? Yo sé dónde podéis encontrar munición. ¿Pero qué carajo? Del ejército. Forexa se ofreció a guardárselo después de la exhibición. Los de Forexa son puro metal. Coged todo lo que podéis cargar. Esta mami. Nacho. ¿No querías un vehículo tocho? Me lo quedo. Agárrate, cae curva. ¿Pero y eso qué es? Chavales. Ya tenemos coche. ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Siempre ha querido hacer esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? Me da mi caquino a ver mi Dios. ¿Lo pillas? ¡Mi Dios! A mí esto de las iglesias vacías siempre me ha dado yuyo. Me sobré todo de noche. ¿Pero qué? ¿Tienes un bazooka? Pues lo coge del tanque, ¿no? Eh, mirad, ahí lo es la sacristía. ¡Ey! ¿Hay alguien dentro? Alguien no zombi, si puede ser. Igual hay que decir eso de cómo era lo que decían en los corobados. ¿Me acojo a sagrado? ¡Eso! ¡Me acojo a sagrado! ¿A los o mueras? Quitos que reviente la puerta. Eso ya lo he dicho yo. Aquí no hay ni Dios. ¡Eso es lo que hay que atacar! ¡Eso es lo que ha sagrado! ¡Me acojo a sagrado! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lástima, ese era mi último cartucho. Una mujer muy devota a Maritrini. Que el señor la tenga en su gloria. Solía traer los coles a la parroquia y los domingos pasaba el cepillo en misa. ¿Y ahora se lo hace pillo a usted? ¡Hombre! Ricardo Paniagua, no te he vuelto a ver en misa desde tu confirmación. Es que me estoy sacando a carne de conducir. ¿Hay más gente con usted? No. Al terminar la misa de once salieron todos escopeteados al mercadillo y me he quedado aquí solo. ¿Sabéis si hay más supervivientes? Hasta que habéis llegado pensé que era el único. Cielo santo, cuando fui a salir y vi lo que había quedado de esas pobres almas de Dios, no, ya no son hijos de Dios, son siervos de Satanás. No hay que dudar en disparar contra ellos, hay que mandarles al infierno. Don Ángel, necesitamos pedirle un favor. Lo que quieras, hijo. Necesitamos el crónico en Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!